Es la caña que molerá en la próxima zafra la empresa azucarera Antonio Sánchez. Hasta estas áreas llegó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. La aplicación de la norma 52 del Minas para la conservación de la técnica, la actual siembra de caña retrasada por las lluvias y la caída de los rendimientos de más de 100 toneladas por hectárea a 35 como consecuencia de la falta de fertilizantes y herbicidas fueron temas del intercambio. En otro momento, el mandatario dialogó con pobladores del asentamiento 1 de mayo, una comunidad con elevado índice de envejecimiento que demanda estrategias a tono con su dinámica demográfica. Se interesó además por la eficacia del control popular en el funcionamiento de la producción de bienes y servicios, así como de sectores sociales. Acompañado por el miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Política de Cuadros, Humberto Camilo Hernández Suárez, examinó el informe de la visita de la estructura auxiliar del partido que transparentó debilidades en la vida interna de esa organización y la UJC también en la política de cuadros. En un territorio eminentemente agrícola, aseguró Díaz-Canel, es contradictorio tan de favorables opiniones populares en cuanto a los precios. Y tiene también un problema de control de los precios. La gente aquí se está quejando, no de precios altos, se están quejando de precios abusivos. Ahora, eso está asociado a otro fenómeno y a los cuales yo me quiero referir. Hay que disminuir el déficit presupuestario del municipio. El municipio es deficitario. Bueno, mientras hay empresas con pérdidas, no están aportando. Y si las que están sin pérdidas no tienen los niveles productivos y de utilidad que se planificaron, entonces están aportando menos de lo que debían aportar. El otro elemento que está afectando los ingresos al presupuesto y donde hay una potencialidad tremenda son los pagos excesivos desde el sector estatal con presupuesto estatal a las formas no estatales de gestión. Con condiciones para autoabastecerse de arroz, leche, carne y viandas, los planes no alcanzan la demanda del municipio como prescribe la Ley de Soberanía Alimentaria. El incremento de siembra en la exigencia de la contratación y el control de los precios son prioridades del trabajo del partido, aseguró su primer secretario en la provincia, Armando Carranza Valladares. Al concluir su periplo, el presidente cubano explicó al pueblo aguadense que lo esperaba los asuntos tratados en su visita y enfatizó en que la solución depende de la iniciativa y el trabajo de todos. Mayelin del Sol, Eymar y Barcia, Canal Cubano de Noticias.